Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy encerrado no encuentro que hacer Ya quiero salir Probé ver videos, también ver series Hacer ejercicios, limpiar y barrer No pasa nada, no se acaba Ya quiero salir No se pasan las horas y miro el reloj Y probé con pintar, con grabarme, tiktok Comiendo pizza Me levanto a las doce y me vuelvo a dormir Y me como unas papas o algún salamín O una tortilla, o una tortilla Ya quiero salir No sé qué hacer En cuarentena Veo una birra Tengo sed No sé qué hacer En cuarentena Me aburro Y en gordo también Y en cuarentena Y en cuarentena Y en cuarentena Y en cuarentena